Bueno, aquí tengo una copia de uno mártir del siglo XIX, Elena Petrovna-Olavatsky, Mario Rosso de Luna, por Editorial Creación y el Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia. Como esta es la única foto que tenemos de Rosso de Luna, por lo menos yo, en color, pues dado que es muy importante en este libro las imágenes en color, pues la hemos elegido. La portada y las imágenes en color, hasta nueve láminas, son de Olga Siernina. La portada nos la ha cedido gratuitamente, incluso nos pasó una versión mejorada, con calidad de imprenta. La tapa dura le da al libro una resistencia, una calidad. Por cierto, ahí se está viendo el book trailer. Impresionante las imágenes. Bien, entonces, el libro perfectamente maquetado con las introducciones de Natasha, los agradecimientos. Natasha, chifre, chifre, Paul Cot, la introducción de Natasha, la introducción fantástica de Alberto. Y luego, bueno, pues el libro, no voy a hablar demasiado, tiene muchas imágenes. por todo el libro hay detalles de las fotos que nos han llegado hasta el día de hoy. La ploma, por ejemplo, con la que escribió sus obras, se la regoló un americano. La casa donde estaban, no sé si era nido de cuervo, la lamacería, donde escribió Isis Sin Velo con la ayuda de Olcott y de otros más. Bueno, el libro está lleno de maravillosas imágenes, Sinet, cada X hojas, cada X capítulos hay una imagen en color. Yudge, Olcott. Qué bonita es esta imagen. Y, como podéis ver, la calidad de imprenta, fantástica, la maquetación. Esta, aunque no la tenemos en color, también nos la ha pasado mejorada Olga. Que, por cierto, todas las fotos que encontráis en el libro, moría, moría, han sido mejoradas. O sea, no solamente, ese es un experimento que hice, no solamente, llegamos a Antana, qué maravillosa esta foto, qué fuerza tiene, qué colorido, con la luz, la vela. Pues, estas imágenes también han sido mejoradas con respecto a lo que hay por internet, con programas específicos que hacen más nítido todo, todo en la foto. Además, este libro, esta edición, tiene, estoy trabajando con una mano, con la otra, sujeto al móvil, tiene, aparte de las notas de, de Rosso, tiene, una, la urna funeraria, en esta toca llena de ayer, tiene, aquí está, la lista de imágenes con los datos que tenemos de esas imágenes, tiene una mini biografía, tiene su, carta astral, recogida por, Boris de Zilkov, las obras completas, tiene un apéndice cronológico, para que, quien esté interesado, pues, por lo menos, sepa así a nivel muy sintético, cada año de su vida que hizo, eso no está en el libro de Rosso, todo esto es apéndice, todo eso lo hemos añadido nosotros, las imágenes, y luego incluso, el árbol genealógico, de, de la familia, de, de Blavatsky, y luego las notas, las notas, si os fijáis, son, un montón de páginas, porque Rosso de Luna tenía la costumbre, según dicen, era un problema más, de, de imprenta, pero yo creo que él, conforme iba, en aquel tiempo, esto, se iba sacando, capítulo a capítulo, en, en unas revistas, teosóficas, y luego, se, se componía como libro, yo creo que Rosso, que conforme iban saliendo, iba descubriendo, que podía meter más información, y luego en el libro, lo metía como notas, a pie de página, bueno, pues este es, el libro, en tapadura, gana muchísimo, ya que se publica en papel, que, que sea de calidad, y, como dice el, la parte final, estamos ante una de las mejores obras, de don Mario Rosso de Luna, por muchas razones, pero especialmente por dos, la primera, es que este libro, que recoge las vicisitudes, de toda una vida, de esfuerzo, y dedicación, a la causa de la verdad, por parte de una opasica, una discípula, de los maestros de sabiduría, Elena Petrovna Blavatsky, es sin lugar a dudas, la mejor biografía, en castellano que existe, dando un fiel perfil, con luces y sombras, de la vida, de un adepto contemporáneo, y en segundo lugar, porque, es el tributo sincero, de un estudiante, Mario Rosso de Luna, que siempre, se sintió discípulo, de Blavatsky, aunque no la conoció, personalmente, pero sí, por sus obras, por sus obras, los conoceréis, dice la sentencia, que podría esculpirse, en el frontispicio, del templo de Delfos, y digo más, sólo con esa devoción, sincera y pura, se puede enfrentar, el estudio, de la vida, de una persona, que fue, muy conflictiva, por la gran misión, que aceptó llevar, sobre sus hombros, que ni Atlas, hubiera soportado, bien, aquí la tenéis, una joya,